Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titulares en Panorama Informativo. Con decenas de participantes comenzó el primer taller de jardinería inclusivo. En la Escuela Lucila Godoy Alcayaga se dio inicio oficial al año escolar 2019. Mejoran pavimento emblemática Calle Dolores Pinto de la población Joaquín Vicuña. Como están, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Informativo Central a través de la señal de Elkina TV. Les comentamos que 40 personas serán las beneficiarias de un taller de jardinería que llevará a cabo la Oficina de Discapacidad del municipio de Vicuña. El cual tendrá un desarrollo durante 3 meses con temáticas inclusivas, incluyendo personas en situación de discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios, mujeres y jóvenes. Lo que se logró gracias a las coordinaciones de los diferentes departamentos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Para saber más antecedentes tomamos contacto en la nota con la periodista Roxana Cepeda. Bueno, Patti, háblanos los detalles de cuántas personas va a atender este taller y qué personas. Mira, este taller ya superó un poquito nuestras expectativas. Ya tenemos 40 inscritos. En un principio fue pensado en los beneficiarios de la Oficina de Discapacidad, pensado en las personas en situación de discapacidad. Pero siguiendo el eje inclusivo del municipio y por encargo del alcalde Rafael Vera, que él tiene como meta de que esta sea una ciudad, una comuna inclusiva, nosotros abrimos el taller a las otras oficinas de la Dirección de Organizaciones Comunitarias. Sí, soy la mamá de Jason Álvarez, él tiene una leucodistrofia, él tiene problemas motores, está en una silla de ruedas y él también va a participar desde mañana en el taller de jardinería. Fuera de eso también tiene un problema de visión, con un gualcoma y otras complejidades más, que eso ya es más técnico. Claro, pero ¿qué va a participar con él? Sí, voy a participar con él para que él empiece a salir ya de su poquita depresión que estamos entrando hoy en día, entonces esto le va a servir bastante para él, para que se distraiga, conozca más personas, tenga otra perspectiva de la vida, por decirlo de una manera, y está muy entusiasmado también en ello, así que ya de mañana él quiere poder venir. Acá vengo a cumplir un sueño más que todo, de ayudar a la gente con discapacidad igual que yo, porque la vida a mí me ha enseñado muchas cosas. Yo estudié en la escuela Libraile y siempre me ha dado por ayudar a las personas, creo que la función de trabajar, de tener un trabajo, te hace mejor persona, creo que para la gente con discapacidad es mucho más difícil que una persona que sea sin discapacidad, entonces uno trata de, yo trabajo de los 12 años, estudié, trabajé, gracias a Dios pude hacer mi trabajo y hacer mi vida normal, se puede decir, pero me costó mucho. Todavía hay gente que te discrimina, todavía hay gente que cree que uno tiene una discapacidad y es tonto, entonces esas cosas a uno le duele y a uno lo hace crecer más. Juan Pablo Domínguez, que es uno de los miembros de esta oficina, efectivamente tiene un talento innato, en los cuales gran parte de su vida ha trabajado en paisajismo, ha trabajado en jardines y la verdad es que le pedimos de que ese talento que tuviera, generosamente lo pudiera entregar para enseñar a cuidar mejor nuestra tierra, a cuidar mejor nuestros vegetales, a pensar en la parte productiva, donde hay personas que podrían ganar recursos, dinero con el aprendizaje, pero otros también a lo mejor a jardinar en su casa y tener más plantas bonitas en su domicilio. Y como tú bien lo decías, tiene que ver con la inclusión. Significa que este taller está destinado exclusivamente para aquellas personas con algún grado de discapacidad. No es así. Está destinado para aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad y para aquellas personas que aparentemente no tienen ningún grado de discapacidad también. O sea, para aquellas personas que viven su vida en forma normal. Porque queremos que estos dos mundos se reúnan, que queremos que efectivamente estos dos mundos convivan y probablemente aquellos que ven bien puedan entender y puedan ver con los ojos aquellos que no ven. Que se coloquen también en el escenario de que el día de mañana pudieran vivir una situación similar. Y que aquellos que tienen algún grado de discapacidad sean acompañados, apoyados y también puedan entregar sus conocimientos a aquellas personas que aparentemente no tienen ningún tipo de discapacidad. Creo que este tipo de iniciativa va al centro de aquellas cosas que son importantes y tienen que ver con la historia de nuestra comuna. Nuestra comuna está vinculada, su historia está vinculada a la tierra, está vinculada al trabajo agrícola, está vinculada efectivamente a cuidar y a adorar y a disfrutar de los frutos que nos trae a nuestra tierra. Y es por eso que Juan Pablo nos va a enseñar a vincularnos de mejor forma para que el día de mañana todos nosotros podamos tener una mayor capacidad en torno al cultivo de la tierra. Bueno, yo voy a hacer el taller con el conocimiento de que yo trabajé cuatro años en una empresa de paisajismo en La Serena. Estuve como encargado de los chicos, éramos pura gente con discapacidad y ahí supe que nosotros podemos hacer algo. Entonces se me ocurrió la idea de cómo yo no puedo trabajar al sol. Estuve trabajando en la vampilla y le doy las gracias a don Rafael Vera que me dio el espacio para trabajar porque igual para que confíen en ti igual es difícil. Y la idea de acá es lo que yo pienso para mí es hacer planta para la comuna de Vicuña. Traer las personas de tercera edad para que los intercambien, pero eso lo llevemos a un pueblo que suplaza no esté con flores, con plantas. La idea es hacer jardines en seco que acá no he visto. Entonces esa es mi idea. Más que todo de aprender las flores y las plantas porque creo que la gente de la tercera edad sabe mucho más que yo. Entonces... Van a intercambiar experiencias. Claro. Así es que estamos súper contentos porque vamos a estar con taller de lunes a viernes en distintos bloques. Son dos veces a la semana y jornadas de dos horas. La idea es aprender el uso y manejo de las herramientas, conocer el tratamiento de la tierra, las partes de las plantas, pero también conocer nuestra flora nativa. Por eso tenemos ahí un convenio de colaboración con el INEA y eso los tiene súper contentos porque es un eje súper importante la asistencia técnica que ellos nos van a hacer. Muy bien, ahora con la firma de colaboración aprovechamos la posibilidad para agradecer la importante colaboración técnica con la que contaremos en línea para este taller, la que conseguirá en la realización de visitas técnicas al Banco de Siamina. Seguimos en otras informaciones para comentarles que en el Salón de Actos de la Escuela Lucila Godoy Alcayaga se dio inicio oficial al año escolar 2019 en la comuna de Vicuña, ante la asistencia a autoridades locales, representantes regionales y algunos cursos del establecimiento educacional que lo pasamos a ver en la siguiente nota. Los tribos son tallas de niñas jugando a ondular, ondular. Los ríos son rontas de niños jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rontas de niñas jugando a la tierra a abrazar. Es muy grato estar en esta comuna, que es la cuna de Gabriela Mistral, en un colegio donde se respira, digamos, un aire poético. Los niños de esta escuela lo demostraron en una forma muy linda. Recitaron dos poemas de Gabriela Mistral, pero con mucho entusiasmo, con mucha preparación y eso habla muy bien de los profesores de esta escuela. El alcalde también me sorprendió con su forma de trabajar y de la cercanía que tiene con la educación y con los pobladores de la comuna. Creo que está haciendo una muy buena labor y solamente me queda felicitarlo. El acto fue muy lindo, con un final musical, también muy interesante, con una entrega de un profesor de música de la escuela, que creo que esos pequeños detalles son los que hacen grande a los pueblos y a los países. ¿Qué es lo que más te gusta de iniciar este año escolar? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres repasar de todo lo que vas a vivir acá? Quiero hacer nuevos amigos y lo que más me gusta de este año escolar es que junto a mí están mis profesoras, mis amigos y la gente que quiero. Claro, y cuéntanos un poquito ya entrando en materia, ¿qué materias te gusta acá en el colegio aprender? Me gustan mucho ciencias naturales y matemáticas. Hablar del inicio del año escolar es hablar primero que nada de Gabriela Mistral y de su legado que acá se planteó, estuvimos en la representación del representante del Seremi de Educación, que al exponer su palabra, él menciona de los avances en la educación de la comuna de Vicuña y nosotros nos sentimos muy orgullosos porque el Ministerio de Educación reconozca los avances que se están realizando en nuestra comuna. También, en lo particular, nos sentimos muy contentos porque estos años no solamente se ha mejorado lo que más deseamos, que eran los índices de la educación, hoy día las pruebas CINCE, la evaluación docente, nos colocan un sitial que nunca tuvo la comuna en la última década y hoy día nos coloca efectivamente a nuestros profesores, que es en un gran nivel en su mayoría, nos colocan las escuelas subiendo en los niveles en relación a los años anteriores, nos colocan las pruebas CINCE con estándares jamás imaginados, donde prácticamente en todas las pruebas CINCE tenemos en primer o segundo lugar a las escuelas municipalizadas. La verdad es que todo eso, sumado al esfuerzo que hacemos como municipio de seguir mejorando la educación, de entregar mochilas y útiles escolares, que entendemos que también es parte del mejoramiento de la educación. Bueno, un orgullo haber liderado el acto hoy día, no es menor, sabiendo que nuestra escuela es la escuela emblemática de la comuna de Vicuña, es una escuela que ha entregado muchos saberes, no solamente a los estudiantes de hoy, sino que a aquellos que hoy día cumplen roles importantes en la comuna, autoridades incluso, y para nosotros como comunidad educativa es un honor y un privilegio haber sido elegidos para iniciar el año escolar 2019 acá. Hoy día cuando vemos los resultados concretos del mejoramiento de la educación en nuestra comuna, solamente nos podemos sentir orgullosos. Por dar solo un ejemplo, la escuela Mundo Vidal Cárdena que acabo de mencionar, hoy día tiene un récord absolutamente de matrícula, de más de 420 alumnos, cuestión de que no lo había tenido en la última década. Eso demuestra que la educación municipalizada, tanto ahí como en otros lugares, ha ido creciendo, y este año escolar lo recibimos con alegría, lo recibimos con optimismo, sintiendo y apostando que la educación va a seguir mejorando nuestra comuna. Sigamos con informaciones de desarrollo de la comuna para comentarles que la calle Dolores Pinto, ubicada en la población Joaquín Vicuña, y que recuerda a la primera alcaldesa que tuvo Chile, y también la comuna de El Quina, contará con una nueva carpeta asfáltica que cubrirá 220 metros lineales. Iniciativa muy valorada por los vecinos, como pasamos a ver en la siguiente nota de Cristian Herrera. Efectivamente, había hoyos y algo de pavimento. La verdad que era una tarea pendiente que teníamos durante todos los años, siempre mandábamos oficio al Servio para buscar el mejoramiento de esto, se dio la oportunidad, hubo la sensibilidad del Servio, y efectivamente hoy día estamos en terreno, entregando alguna información técnica a nuestros vecinos de cómo se va a hacer el proceso. El día de mañana probablemente se va a pavimentar, y ya tres, cuatro horas después ya se va a poder utilizar el pavimento. Esto era un sueño súper anhelado de nuestra gente, y como yo le decía, y no exagero, la verdad que era uno de los sueños más anhelados que yo también tenía. Yo fui vecino de acá, viví en Baqueano Sur 74 durante algunos años de mi vida, y la única forma de responderle a una comunidad de gran esfuerzo, una comunidad que habitualmente no está pidiendo ayuda, sino está generando desarrollo y progreso, era efectivamente una de las peores calles que teníamos en nuestra comuna poderlo solucionar. Gracias a Dios logramos conseguir los recursos, logramos el apoyo del Servio, y hoy día se está trabajando en esto para mañana, el día de mañana, pavimentar. Estamos ambicionando a hacer un poquito más, y eso, bueno, esa conversación la tenemos el día viernes, para ver si junto con Dolores Pinto nos podemos ingresar a otra calle, pero esa es una conversación que tenemos el día viernes, esperamos que nos vaya bien con el Servio. Pero ya la noticia de pavimentar Dolores Pinto es increíblemente positiva. El estatista dice que ellos van a hacer la gestión para que pueda Baquedano repararse completo, de punta a punta, y a lo mejor seguir en los pasajes que están junto a esta población, y lograrlo. Yo creo que sí, las gestiones se hacen y se hacen bien. Alejandro, bueno, ¿en qué consiste esta obra en la calle Dolores Pinto? Bueno, la obra consiste en la reposición del pavimento asfáltico, en una longitud de aproximadamente 220 metros. Se demolió el asfalto, como tú ves, el existente, y se va a colocar un recarpeteo asfáltico nuevo, un asfalto en caliente, de 5 centímetros de espesor. ¿Cuánto demora aproximadamente el trabajo completo en esta calle? El trabajo debería durar alrededor de una semana, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para, ojalá, tener terminado el jueves. ¿Es un trabajo rápido el que desarrolla? Mira, no es tan rápido, porque igual aquí se complementa mucho con la voluntad de los vecinos, porque no es una obra que esté completamente cerrada, ¿cierto? Sino que están los vecinos, con sus vehículos, entonces todo eso va sumando los tiempos de trabajo. Pero aquí los vecinos se han portado muy bien, han colaborado, así que esperamos tener esto listo el día jueves. Soy residente de acá, en la calle Dolores Pinto, de hace 25 años, y bueno, contento de este anhelo que teníamos por mucho tiempo de poder contar con una nueva carpeta que nos permita a nosotros tener la tranquilidad de pasar por esta calle y no tener problemas con nuestros vehículos. Hemos logrado también con el señor alcalde en esta reunión de que no van a pasar más vehículos de alto tronelaje, que es una manera de ayudar a que esta carpeta se mantenga en el tiempo y su vida útil sea lo que más pueda. Entonces estamos contentos, felices que las obras se realizan, se demoran un poco porque obviamente tienen un protocolo, pero estamos felices y agradecidos una vez más por nuestra autoridad, Juan Pinto, la gente de Serviu también, que están preocupados de este tema. Y hoy día vamos a gozar de una nueva carpeta y vamos a estar más tranquilos que antes. Hemos tomado la determinación de efectivamente impedir que los pasos de los camiones pasen por acá y dentro de los próximos días o semanas haremos las indicaciones necesarias para el cambio de tránsito a la calle Carrera, que tenga doble sentido, que los camiones que acceden, por ejemplo, a la ferretería puedan darse la vuelta en el portero y salir nuevamente por Carrera y no entrar por Dolores Pinto para no efectivamente romper una calle de que efectivamente va a tener un muy buen pavimento, lo quiero decir, 5 centímetros de espesor es un muy buen pavimento, no es una lechada, es de buena calidad, pero no está hecho para carretera, no está hecho para el paso de camiones de alto tronelaje. Y ante eso hemos tomado la determinación de que los vehículos de alto tronelaje entren y salgan por la calle Carrera. En otras informaciones les comentamos que en el Salón de Reuniones de Upasol se realizó la certificación de 30 mujeres vicuñenses que fueron parte de un curso de gafetería general, el cual fue financiado por la Secretaría General Ministerial del Gobierno y postulado por la Agrupación Discapacidad Visual, Adisvi, con el apoyo del municipio de Vicuña. Más informaciones en la siguiente nota. Bueno, este curso fue hecho durante los meses de enero, febrero, duró ocho clases, donde cada clase había una primera parte de teoría y luego de práctica. Así es que ellas, todas las 30 mujeres que participaron, al término de este taller son capaces de soldar cañerías de cobre al estaño, donde se hicieron varios controles, controles de calidad, pruebas, ellas fueron capaces de manejar el idioma de la cafetería, que es un concepto, digamos, particular, donde hay términos que conocer, hay herramientas que conocer, elementos de protección personal que también fueron utilizados por estas mujeres. y dentro del grupo ya hay mujeres que lo han utilizado en sus propios trabajos, han hecho reparaciones. Así que ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante y feliz de haber entregado mis conocimientos. Bueno, una experiencia muy buena para todas las mujeres, una experiencia nueva, moderna. Esperamos que se haga una segunda parte de este taller de cafetería y esperar que contemos con más mujeres en estas actividades. Realizando el empoderamiento femenino, bueno, tú eres parte de eso. ¿Y es importante que sean este tipo de actividades? Sí, sí, tenés una agrupación de mujeres, la cual defendemos la violencia intrafamiliar principalmente, semente hacia las mujeres. Buena experiencia, pucha, para cada mujer, conocer esto, como es la cafetería, que a veces no sabemos ni siquiera cómo arreglar una llave. Algo súper bueno para cada una de nosotros, experiencia nueva y ahora sí vamos a poder, si contratamos a alguien para que nos arregle algo en la casa, vamos a ver si está bien hecho o está mal hecho, porque a veces nos dejan a media la labor de arreglar un queso de una llave. ¿Qué te parece que el municipio junto a DITVI realicen este tipo de actividades totalmente gratuitas? Bueno, una excelente experiencia sobre DITVI, ADVIS, sobre la agrupación, porque igual no fue solamente para personas con discapacidad, sino que fue abierta a la comunidad, que eso es lo principal y lo que se espera de muchas diferentes organizaciones de la comuna. ¿Qué te puedo decir? O sea, una mujer capacitada, una mujer que tiene mayores herramientas en la vida para enfrentar esta misma, una mujer con capacitación, probablemente ayuda a la economía del hogar. Si no está su esposo, podrá arreglar las llaves, podrá hacer las cosas de gafitería sola sin pedirle ayuda a nadie. Si el marido está, bueno, le dirá, le enseñará a lo mejor cómo hacerlo, si él no lo sabe. Pero lo importante, efectivamente, es que hoy día tienen una capacitación importante para poder generar soluciones. Estas soluciones económicas que muchas veces pagarle un gafiter para que vaya a tu casa tiene un costo. Y ese costo hoy día ellas no van a tener por qué gastarlo. Y el día de mañana, si se unen o si quieren hacer una pequeña empresa, podrán hacerlo también, porque la capacitación la tienen. Esto fue un curso largo, financiado por la Seremia de Gobierno, en la cual, junto con Avisvi, que es una institución para aquellas personas que tienen discapacidad, presentamos este proyecto con ellos y la verdad es que nos ganamos este proyecto, pero lo hicimos abierto para toda la comunidad. No solamente para las chicas de Avisvi, sino para las mujeres que requisiesen, efectivamente, este tipo de capacitación. En la medida que las mujeres vayan incorporando nuevas herramientas que les permita desempeñarse en nuevos rubros, que les permita conocer otras y adquirir otras habilidades, obviamente que es muy relevante para el desarrollo que ellas puedan tener y para ir superando las brechas que hoy día existen entre lo que desarrollan los hombres y lo que desarrollan las mujeres. Ganar autonomía económica femenina es parte de lo que nosotros estamos trabajando como la agenda de género dentro del trabajo que desarrollamos con las mujeres. Y hoy día, en este fondo de fortalecimiento, hemos también premiado esa convicción de parte de las organizaciones sociales de trabajar en esas áreas y también de buscar nuevas alternativas de generación de recursos y también de ir incorporando habilidades. La verdad es que la recepción de parte de ellas, la motivación, ha sido espectacular. Yo la verdad es que estoy muy feliz, muy contento por ellas y espero que sean capaces de utilizar estos conocimientos. Yo la verdad es que las insto a esto ocuparlo como un medio de ingreso o como también en el diario uso que puedan hacer en sus propias casas. Y como decía el alcalde, también ser capaces de evaluar a un maestro que le vaya a hacer servicios a su hogar. Ya la van a mirar con otros ojos lo que le están haciendo. Agradecer a BISVI y también a la Seremia de Gobierno, insisto, porque con esto nos demuestra una vez más de que los proyectos cuando son buenos, cuando los proyectos van en favor de la gente, siempre van a tener el apoyo de la autoridad. Y así lo hemos sentido nosotros. Y de esta manera estamos culminando el panorama informativo central del día de hoy. Les agradecemos, como siempre, la compañía y la preferencia con el Kiena TV, con nuestro noticiero. Como siempre, los dejamos invitados hasta una próxima edición trayéndole todas las informaciones que acontece en la comuna de Vicuña. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.